¡Duro! ¡Duro! ¡Fuerte! ¡Mira! ¡Muy bien! Aquí hay muchos que riman guapos miles Me ha tocado pelear contra Aquiles Soy el cabrón que te desmelena Yo vine a Troya pero nunca para pelear por Elena Que si hermano por Elena te lo digo ya cabrón Soy Aquiles y este puto no me va a dar en el talón Así que te la esclavo en este día Yo no soy Aquiles sino directamente Mis rimas son una mitología ¿Mitología? Si tú no eres un mito Al lado mía tú más bien eres un niño chico Soy el cabrón en lo que digas me importa un cipote Yo no te apunto el talón Yo te cortaré el cogote Si me importa un cipote eres tú Os cuento un mito a todos los haters Pasando una ronda en Red Bull Así que te la esclavo, bro Venga a ver si tienes más suerte este año, ¿sabes tú? Es verdad, siempre caigo en primera Pero ¿quién me gana aquí para evitar que eso suceda? ¿Qué lo vas a hacer tú? Te falta estilo flow y demasiado de actitud Me falta actitud, no Me sobra de cojones Así que yo vengo y tú sabéis aquí ya putas de parto en las improvisaciones El yo, cada vez que hermano yo vengo y te lo rimo Si te gano con dos cojones ¿Y por qué tengo el doble de esquí? Tiempo, vale, está buena Un aplauso para ellos Venga, rápido Vale, rápido Vale, calladito Venga Tres, dos, uno Se la lleva a este, vale Un aplauso para ellos ¡Gracias! ¡Gracias!